Hola a todos, muy buenas, estamos en un nuevo vídeo y hoy estoy por aquí por el taller nuevamente Pero no es un nuevo día Es el mismo día porque hemos grabado dos vídeos en un día porque Pera se va de viaje Así que hemos aprovechado y voy a poner este vídeo más adelante del anterior, ¿vale? Del anterior vídeo de taller que hicimos, pero bueno, para que lo sepáis Hoy os queremos mostrar si es posible montar los radios de la MX rectos Ya sabéis que los radios nos hemos montado, bueno, normalmente se montan así Pero nosotros hicimos la prueba de montarlos de esta forma que era con dos cruces, como veis, queda muy guapo Pero hoy queremos hacer algo que no hemos hecho hasta ahora y que mucha gente también se preguntará Y que también os puede servir, que es montar los radios rectos Si tienes radios muy cortos, ¿vale? Si no rectos Entonces esto es donde lo podemos ver, Adriel, en bicis de trial Vale, la gente de trial son bicis súper, súper ligeras Porque tienen que hacer, bueno, unos botes impresionantes Pero ellos siempre van hacia adelante Siempre botan hacia adelante, no hacen muchos trucos laterales, ¿vale? Entonces lo que ganamos, mira Es una cuestión de peso, ¿vale? Muy bien, Joan Muy bien Mira, por ejemplo, este radio, ¿vale? Es de 186 Que es más o menos la medida que te haría falta aquí delante, ¿vale? ¿Ves que llega aquí la llanta bien? Perfecto Claro, si yo pongo el radio recto, fíjate lo que nos sobra ¿Ves? Un dedo no sobra Claro, todo este centímetro, ¿vale? De rosca, ¿vale? De radio Si lo multiplicamos por 36 que llevas, es el peso que le quitaremos a la rueda Pero lo que vamos a perder es en resistencia lateral Es decir, le vamos a hacer una rueda un poco más ligera Si cortáramos este trocito y lo pesáramos Multiplicamos por 36 y es lo que le quitaríamos Que yo creo... A esas matemáticas, va rápido, rápido A ver, si esto hace... Hace, mira, 186, ¿vale? Y lo que le quitamos son 2 centímetros Si fuera 200, serían... 72 ¿72 qué? 72 centímetros Si le quitamos 2 centímetros por 36 radios, es 72 centímetros Yo me he perdido ¿No? Si son 2 centímetros que le quitamos, ¿vale? A cada radio Entonces, en un radio, ¿cuántos 2 centímetros hay? Si fuera de 200, habría 10 Porque le quitamos 1,86, ¿vale? Entonces, un radio serían 10 Como tiene 36, serían 3 radios y medio O sea, el peso que le quitaríamos sería el equivalente a 3 radios y medio Este es el peso que le vamos a quitar Si hacemos los radios rectos ¿Vale la pena, Adriel? No vale la pena No vale la pena 20 gramos y agasamos, si llega Sí, ¿vale? Pero en trial, como van tan al límite Claro, esto multiplicado por las dos ruedas Haciendo... ¿Te acuerdas aquel vídeo que hicimos de agujerear las llantas? Sí ¿Vale? Sí, sí Agujereas las llantas, le quitas los tornillos, etcétera, etcétera A lo mejor a la bici le quitas medio kilo Que en trial sí que es muy importante Pero en BMX, que hay mucha torsión lateral Yo creo que no va a ir bien Pero vamos a hacerlo ¿Vale? He encontrado un buje, ¿vale? Y una llanta Y como puedes ver ¿Ves lo que estoy haciendo con los radios? Sí Vale, como no van cruzados No hago uno para arriba, otro para abajo Como van rectos, ¿vale? Pues es mucho más fácil que lo podría hacer Pero no tiene ningún sentido Entonces... ¡Ay! que se me ha metido por dentro Lo que hago es todos los pongo así, igual Y ahora tiraré esto hacia arriba, así Y los de allá los pones hacia abajo, hacia el otro lado, ¿no? Exacto, igual pero al revés Vale Bueno, antes os dejamos con las radios que está montando Pera en el buje Y como los está poniendo Y ahora mismo ya tiene la rueda totalmente montada Así que la vais a ver ahora y... Vale, ya la hemos acabado ¿Vale? Bueno, es la típica rueda de bici... De gama baja Que ya se compra... Muy baja, exacto, ¿vale? Y eso, o sea, lo que pasa con estas ruedas es que pasa de estar el radio flojo A estar súper duro O sea, no hay punto intermedio No, porque con el ir recto, ¿vale? La fuerza Entonces, ahora apártate un poco, Adriel Porque he puesto un radio y son un poquito largos Y voy a limar la cabeza Ah, vale Para que no te pinche Si queréis hacer esto en vuestras ruedas Aproximadamente Es casi un centímetro menos del radio que llevaría Es decir, tú llevas 186 Pues tendría que ser 170 Y 6 175 Puede que esta llanta sea la que usamos en el reto de montar sin cubierta Ah, sí ¿Es esta, no? Sí, porque ves que está... ¿Por eso estoy viendo que está un poco millada? Sí, 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 sí Tienes que hacer, sobre todo, trucos de torsión y de arrastrar mucho con los brazos Para que se note ahí la... Para que notes tú algo Si no, si vas recto No notarás nada Bueno chavales, ya hemos montado la BMX Ahí la tenéis Con los radios rectos ¿Vale? Así que ahora nos vamos a ir a probarla Queda guapa, eh Queda muy profesional, eh Sí Queda súper, vamos Vamos a ir a probarla y a ver qué tal la aguanta Tenemos unos 180, unos 260 Y a ver cómo va Me limpio las manos, que es viernes Son la 1.50 Nos hemos pasado del timing aquí Pero vale la pena Y nos vemos a la vuelta Que me voy para... Para Taiwán Para Taiwán Vale, a ver las novedades de Paraty Barca Y las cosas nuevas que tenemos que ya te iré explicando Ya os dejaré el link aquí para que veáis los productos de Paraty Barca, ¿vale? Y así, pues, si queréis alguno podéis comprarlo y pedirlo, ¿vale? Bueno, estamos aquí en un spot Y ahora vamos a probar la rueda con los radios rectos Y vais a ver el por qué no se llevan los radios rectos Si siempre se llevan cruzados en las bicis Bueno, la mayoría de las bicis Suena algo por ahí, ¿eh? Sí, pero ahí está bien Pero creo que suena, a ver Ya hagamos un volver ¡Guau, chavales! Mirad que la rueda está bien Él se sube encima Y no hay ningún problema Pero a la hora de girar la rueda Se pone un poco de peso Mirad cómo toca y cómo suena Como flexa Y al otro lado Igual Flexa un montón Ahora va sonando todo el tiempo, ¿eh? Ahora va todo el tiempo sonando Y se ha empezado a aflojar, yo creo Un 3 en el 3 en tal Qué miedo me da esto, ¿eh? Joder, un miedo, chaval Es que se ha empezado a aflojar todo de golpe, tío Han perdido Sí Y nos viene a todos Mira Es una guitarra Flexa, ¿eh? Sí, se nota Bastante Así no suena a nada Ahora, cuando la pisamos ¿Me escuchan con este qué? ¿Qué es? ¿Qué es con eso? ¡Buah! Lo prefiero, lo vamos a pensar ¡Uff! ¡Madre mía! Es que cuando pisas Se siente como Se ablanda la rueda Se baja un poco Y otra vez vuelve a la normalidad Hemos hecho un 181 a 1 y ¡ala! ¡Y adiós! Y de fuera lo ha tratado bien, ¿eh? Vale, vamos a escuchar una cosa ¡Y adiós! Suelta ¿No todo? Sueltos Todos, ¿eh? Todos, todos, todos Yo creo que ya habrá alguno que reventará seguro Nada más O eso O lo pasaremos de rosa por la cabecilla No duró nada, tío Nada Bueno, chavales Hemos estado probándola un poco Pero la rueda no ha aguantado mucho Ya habéis visto lo que dura una rueda con los radios rectos Y ya sabéis por qué se hace con los radios cruzados Habría que volver a ajustarla Y a ver si aguanta un poco más A la segunda A la segunda aprieta que le hagamos Pero no estoy seguro de que sea así Y hemos estado haciendo una pequeña prueba aquí Con una rueda La otra rueda mía delantera Y saltándola por encima Ya dejaré los clips Lo hemos hecho para Instagram Pero bueno, dejaré los clips desde el móvil Aquí en este... En este vídeo, ¿vale? Bien, soy No, soy No, soy Ha caído en una mierda Y será verdad Ha caído Justo, justo, justo Es una mierda, ¿no? Qué mierda, tío Y nada, ahora vamos a montar mi rueda normal Y vamos a irnos a montar Porque la verdad que así como está No hay mucho que hacer Qué mierda, tío Qué cagado, ¿eh? Bueno, chavales, vamos ya a cerrar el vídeo aquí Hemos estado montando un rato más antes Lo que pasa es que no lo podía grabar Porque, bueno, estamos más que nada montando Porque si tengo que grabar todo el rato Tampoco disfruto tanto, ¿vale? Y nada, simplemente eso Espero que hayáis disfrutado este vídeo Y que hayáis aprendido lo que pasa Si montamos los radios rectos Dejadme en los comentarios qué os ha parecido Si alguna vez habéis montado radios rectos O si lo habéis montado por doble cruce Como enseñamos en vídeos anteriores Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Adiós!